Pregunta dirigida a la señora ministra de Hacienda del senador Egea Serrano del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra su senador. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, en el año 2021 va a implementar el Gobierno ayudas para el funcionamiento a las empresas en las provincias españolas reconocidas como zonas muy despobladas por la Comisión Europea. Gracias. Gracias, señoría. Señora ministra de Hacienda. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Y, efectivamente, señor Egea, usted conoce bien que el sistema de ayudas se ha prorrogado hasta el próximo día 31 de diciembre del año 2021. Por tanto, rotundamente sí, para el año que viene se va a aplicar ese criterio en las provincias, como usted ha comentado, tanto de Teruel como Soria, para hacerla asimilable a zonas muy despobladas por la Comisión Europea, como es el entorno del actual marco. También quiero decirle, señor Egea, que estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno de Aragón porque el primer borrador que ha llegado del nuevo marco de ayudas 22-27 hace un distingo entre zonas poco pobladas y zonas muy despobladas. De manera que todos estamos trabajando al unísono para conseguir también en el nuevo mapa de ayudas regionales que Soria y Teruel se contemplen como ciudades muy despobladas. Gracias, señora ministra. Senador Egea Serrano. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, quiero agradecerle en primer lugar el anuncio que acaba de hacer, que corrobora, además, la nota que desde su ministerio nos llegó la semana pasada, en la que decía que el régimen actual para Teruel permite ayudas a la inversión y al funcionamiento con límites para grandes empresas. Por lo tanto, podían plantearse propuestas de reducción de cotizaciones e impuestos en estas empresas. Hemos podido corroborar durante esta semana y viendo numerosos boletines de la Unión Europea como esto es así. Además, podemos decir que hace mucho tiempo que está reconocida, tanto en las provincias de Teruel y Soria como en zonas despobladas, de la misma manera que lo son también zonas setemprionales como son Finlandia y Suecia. Muchos años en los que estas dos provincias y, sobre todo, los empresarios que dan trabajo en estas provincias no se han podido beneficiar de estas reducciones que usted mismo acaba de confirmar que teníamos derecho y que vamos a tener derecho hasta el 31 de diciembre de 2021. Espero que en el trabajo que va a emprender tanto con el Gobierno de Aragón como con la Junta de Castilla-La Mancha y Castilla-León consiga no solo que Teruel y Soria sigan perteneciendo a esta zona de provincias con graves problemas de despoblación, sino que otras provincias de la España vaciada puedan también beneficiarse de esto. Quiero decirle que esto ya se ha demostrado, estas herramientas muy potentes en países nórdicos para conseguir no solo revertir la población, sino generar actividad económica en estos lugares y le agradecemos. Reitero el agradecimiento de la agrupación Teruel Existe. Llevamos 20 años trabajando por cosas como estas. En el 2001 ya fuimos al Parlamento Europeo a reclamar políticas activas junto a la despoblación. Todo nuestro trabajo se resume en este informe que me gustaría darle ahora, si es posible, para que lo evalúe. Muchísimas gracias, señoría. Gracias, señoría. Señora ministra de Hacienda. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, le diría además, señor Egea, que no solo en lo relativo a todo lo que es el mapa de ayudas regionales, donde usted recuerda que habitualmente los incentivos a la inversión lo desarrolla el Gobierno de España y los incentivos al circulante lo hace el Gobierno autonómico. También podremos estudiar si la suma de todos esos elementos permiten las deducciones fiscales, como usted acaba de comentar, o la reducción de algún tipo de cotización. Pero le quería complementar esta información trasladándole también que, evidentemente, este Ejecutivo está impulsando a través de la Comisión del Reto Demográfico lo que sería el Estatuto de Pequeños Municipios, al objeto de que podamos también tener una cierta visión desde aquí, desde el propio Gobierno de España, con independencia de cuestiones que vienen marcadas por la Comisión Europea. También decirle que el programa Next Generation, el que permite la transferencia de 70.000 millones de euros, uno de los ejes vertebradores, ha sido justamente la cohesión territorial y dentro de él toda la estrategia de reto demográfico cobra un protagonismo fundamental. Y decirle también, señoría, que estamos tramitando ahora los presupuestos para 2021, como usted conoce, unas cuentas excepcionales para un momento también inédito de país. Y decirle que solo la provincia de Teruel recibirá en el capítulo de inversiones más de 89 millones de euros, a lo que habrá que sumar también lo que corresponda en materia de transferencia de capital y fondos de compensación territorial. Por tanto, señoría, creo que el compromiso de este Gobierno, con la probablemente mal llamada España vaciada o por la España despoblada, es patente y a lo largo de esta legislatura impulsaremos una política real y útil que permita hacer una realidad que estas zonas sean zonas de atractivo, tanto para las empresas como para los ciudadanos normales, para que puedan irse a vivir, puedan desplazar su residencia habitual, de manera que hagamos una España vertebrada, una España con cohesión territorial y, por tanto, también impulsando la cohesión social. Muchas gracias. Gracias, señora ministra de Hacienda. Gracias. Gracias. Gracias.